Sin abrirlo ya sabe cuál es, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando esa noche de las ventajas de ser oveja de Dios. Ventajas de ser oveja de Dios. Salmo 23, del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer entonces todos juntos la palabra de Dios. Leemos entonces todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la bendición, la oportunidad, el privilegio que gozamos de poder estar aquí en tu casa. Hay muchos hermanos que están en un hospital y desearían, Señor, cambiar esa cama, cambiar ese cuarto, esa habitación, mi Dios, por estar aquí y no pueden. Gracias te damos porque nosotros, si te ha placido darnos el privilegio. Te damos gracias también de manera muy especial que ya tenemos con nosotros a nuestra hermana Rosita en pie, Señor, aquí en la iglesia. Gracias, mi Dios, porque sé que tú has comenzado la buena obra y la vas a perfeccionar en ella. Señor, te queremos agradecer por cada hermano que esta noche ha venido buscando al buen pastor para alimentarse de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ventajas de ser oveja de Dios. Primera parte, vamos a desarrollar este capítulo en dos sermones. Entonces, sería que el próximo martes vamos también a estar hablando de las ventajas. Hay muchas ventajas. Hoy vamos a hablar de cuatro ventajas de ser oveja de Dios. Pero quisiéramos, pues, que usted aprenda, fíjese bien, que conozca todas las bendiciones que un creyente logra. Que conozca todas las bendiciones que un creyente logra. Puede levantar la mano el que se considera creyente del Señor. Ok, mire, entonces, queremos que usted aprenda todas las bendiciones que un creyente logra cuando desarrolla la capacidad. Y aquí el desafío suyo. Cuando desarrolla la capacidad de ser como una oveja al cuidado del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, quizás, pues, al final de todo este sermón, quisiera que usted tuviera la capacidad de desarrollar esa, tuviera la capacidad de desarrollarse usted como una oveja al cuidado del buen pastor. O sea, que ponga su vida al cuidado de Dios, que ponga todo su futuro al cuidado de Dios. Dios, el día de ayer me llamaba una familia, y créanme lo que yo sentí, me sentí bien, este, orgulloso. Dije yo, qué bella familia la que el Señor nos ha agregado a nuestra iglesia. Me hablan ayer por la tarde y me dice, mire, pastor, fíjese que hemos sabido que el pastor general va a estar inaugurando un tabernáculo en Saugue. Y nosotros tenemos hoy día lunes libre. Y me dice, cree que nos da permiso de poder ir a la inauguración, me dice. Y yo le digo, qué bonito, qué bonito que no, bien pudo haber ido y salir, no tenemos servicio acá. Pero qué especial esa gente que tienen identificada una autoridad en su vida de manera eclesiástica. Sí, créanme lo que muchos pues no, pues quisiera decir, yo para qué le voy a hablar al pastor. Pero me encantó tanto esa acción y digo yo, esta familia no anda lejos de andar buscando a Dios. Porque usted siempre va a estar supeditado a una autoridad. ¿Sabe eso? Entonces, cuando usted logra desarrollar la capacidad de ser oveja, diga oveja, y estar al cuidado del Señor donde usted no hace lo que usted quiere, donde usted no piensa lo que usted quiere, donde usted no hace lo que usted quiere, sino que toda su vida la basa en el mapa de su vida que es la Biblia. Sí, o sea que entonces usted se convierte en una oveja, pero cuando usted hace cosas y no le consulta a Dios, usted no es parte del redil de Dios, usted quiere hacer su voluntad, usted quiere hacer sus deseos. Entonces, mire, pues fácil es decir, ¿verdad? Yo soy oveja de Dios, veámoslo si es cierto. Pasémoslo por ahí por el colador. Le digo esto porque, pues, ¿cómo tratar de expresárselo? En las iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que todo va bien, todo marcha, mientras no hayan diferencias. ¿Sí? Aquí van a haber gente que se van a sentar y todo va a funcionar, pero cuando sea tal vez amonestado, confrontado o exhortado, entonces va a decir, bueno, ¿y a usted qué le pasa, Pastor Edwin? Yo soy manso, pero yo no soy menso, así que voy a buscar otra iglesia. Hay ovejas que son de ese tipo, donde no tienen la capacidad de poder someterse, diga someterse, por favor. Y ahí andan, hermanos, rebotando. Entonces, se salen de cierto redil. Para ser una oveja de Dios, va a ser necesario hacer cinco cosas bien importantes. Número uno, si tú eres oveja de Dios, va a ser necesario que identifique su voz. Saber cuándo Dios está hablando a tu vida. Para entender un poco esto acerca del pastor y las ovejas, déjeme decirle que el redil era como un terreno, un vallado o cercado que nosotros conocemos. Y al final de la tarde, llegaban muchos pastores y metía cada quien su rebaño a ese lugar. Llegaba un pastor con unas doscientas ovejas, llegaba otro pastor con otras trescientas ovejas, llegaba otro pastor y todos los pastores se juntaban y ahí se mezclaban todas las ovejas. Pero al llegar el siguiente día, cada pastor empezaba a hablarle a sus ovejas. No las marcaba. No les ponía como a la vaca, que les ponen un sello ahí en la pompi, en la pierna, no sé qué, pero bueno. Entonces, no, simplemente con un silbido, con una pronunciación o algo, venía un pastor y llama a sus ovejas. No anda, este es mío, ya no quiero ver. Señora, quiero ver, ¿te pareces levantar? No sé, no. Simplemente se ponía a la puerta y empezaba, ¡tajú! Y la oveja, que ya estaba acostumbrada a escuchar esa voz, inmediatamente deja todo el grupo del rebaño y se aparta y empieza a seguir a su pastor. Porque ya es hora de que el pastor le vaya a dar de alimento, la cuide, etc. Entonces, si usted ve esa comparación, cuando Cristo venga, no todos van a oír su voz. Los que somos la oveja de Él, sí vamos a entender y vamos a oír su voz. Entonces, si usted es una oveja, oiga bien, tendrás que identificar la voz de Dios en tu vida. ¿La voz de quién? Saber cuándo Dios te está hablando. Saber cuándo Dios te quiere sacar de todo ese montón de ovejas, pero que sólo un grupo le pertenece al Señor. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Llega el grupo, están todas las ovejas, póngale 800 ovejas, pero sólo 300 son de un pastor. Igual, ahorita, cuando venga Cristo, se va a llevar sólo a quién? Su iglesia. No se va a llevar a toda la gente, sino a quién? A todo aquel que creyó en Él. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, número uno, para que tú seas una oveja de Dios, va a ser necesario saber identificar la voz de Dios en tu vida. Número dos, tener la capacidad de saberte dejar guiar por Él. Tendrás que tener la capacidad, diga capacidad, por favor, de dejarse guiar por Él. La verdad es que yo quizás lamento no haber atendido muchas palabras, muchos buenos consejos de mis padres y no haber alcanzado muchos más logros que quizás que los que tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me dejé guiar. Porque yo creí que yo conocía toda la vida, que me la sabía de todas, todas. Creía que me podía librar de la justicia, creía que me podía librar, creía que el alcohol no me hacía daño, creía que el fumar no era malo. Sí, que la música no era dañina, que las discotecas no eran malas. Entonces, fíjese bien, la persona que es oveja del Señor va a tener que tener la capacidad de saberse dejar guiar. Yo he hecho un trato con mi hijo. Diga trato, por favor. Y le he dicho, dame los primeros 23 años de tu vida. Y no vas a hacer lo que vos querés. Mientras estés a mi cargo, vas a hacer lo que yo te diga. Y después de esos 23 años, hacé un balance y hacé lo que vos querrás. Pero no entres en la rebeldía, no te vayas de la casa, no me vas a salir con una bicha preñada porque se te acabó la gracia. No vas a trabajar, si vos querés estudiar, escoge la carrera que vos querrás, pero solo dame 23 años de tu vida. Y atende cualquier consejo que yo te diga y no hagas tu voluntad. Y después, evalúa si valió la pena. Se lo digo porque yo pasé por ahí. ¿Por qué un momento que uno dice, ya tengo mayoría de edad, hoy nadie se mete conmigo, hoy soy superman, tan, 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 ¿cuál, hermano? Mi inexperiencia me llevó a fracasos. Diga fracasos. Ve al que es a la par suya. Dígale inexperto, por favor. No, y nosotros creemos, no te metas, le decimos a la mujer, ¿verdad? No te metas, le decimos al hombre. No te metas, le decimos a los hijos. Por favor, si te consideras oveja de Dios, tienes que tener la capacidad de dejarte guiar por él, hombre. Ya no, quítate esa manera de ver la vida a tu manera. Esa es la manera de Dios. Esa es la función del buen pastor. De librarte y de cuidarte de todo peligro. ¿Cuál es el problema? En ocasiones, nosotros buscamos el peligro. Nosotros buscamos estar mal, fíjese. ¿Sabe que Dios nos quiere tener bien y nosotros queremos estar mal? Dígame, por favor. Sí, hay veces Dios nos quiere librar de personas que nos quieren hacer daño y nosotros necias con ellas. Pongamos a Chepe Trompo. Chepe Trompo solo nos quiere dejar preñados. Bueno, a mí no porque yo soy hombre, pero digamos a las hermanitas. Chepe Trompo solo quiere tener una noche contigo. Es un gran mentiroso. Te ha dicho que es un gran... Que allá en su país tiene ganado, tiene... Cuatrero era allá. Que no tiene hijos. Cuatro tiene. Y entonces viene Dios y te pone algo y te quiere separar de Él. No, pero como usted quiere hacer lo que usted quiere. Como usted no quiere que Dios lo guarde. No, entonces usted busca el peligro. Usted busca el mal. Y después, ¿qué viene? Él lloro. Viene, vienen esos martes de torre de oración. Enjuga toda lágrima, Padre. Saca de mi corazón este hombre. Si vos te lo zampaste, le dice Dios. Si yo no te dije que te metieras con ella. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Saber que siempre Él te va a guardar y te va a librar de todo peligro. Toda vez y cuando lo atiendas a Él. Nosotros en nuestro país teníamos un comediante que siempre cuando alguien cometía un error le llegaba a decir a la pareja de Él, yo te lo dije, Chele. Entonces, cuando por sus necedades usted vaya a parar a la cárcel, cuando por sus necedades vaya a parar al hospital, cuando por sus necedades lo deporten, ahí le voy a mandar una carta porque no puedo entrar todavía. Yo te lo dije, Chele. Tendrás que esforzarte por nunca separarte de su redil. Para ser una oveja de Dios tendrás que esforzarte por nunca separarte de su redil. No se separe del grupo. He decidido... Si otro se aparta... Yo no lo haré. Créamelo, se lo digo con experiencia, eso es lo que me ha ayudado a mí. En la constancia y la fidelidad a Dios. No seguir a hombres, seguir a Cristo. Me ha garantizado la estabilidad y Dios ha puesto a prueba realmente a quien sigo. No se separe del redil. Me acuerdo yo, fíjese que en nuestra iglesia siempre han llegado ciertos grupos, ciertos líderes, influenciando y ha querido llevarse cierto grupo de gente y lo ha logrado. Se separan del grupo. Me acuerdo uno de Miami, uno de Salvo Siempre Salvo, se llevó en aquel entonces como 300 personas de la iglesia. Me acuerdo una vez cuando había un director del Colegio de Teología muy bueno. Y no sé qué pasó, pero de repente ya no estaba como director. Y éramos como unos 90 estudiantes en aquel entonces, hoy son como 800. Y me acuerdo que de repente todos inconformes. Diga inconformes, por favor. Porque nosotros, nuestra inconformidad está basada en lo exterior que vemos y no vemos lo interior. Y entonces, y no aprendemos a confiar en nuestros líderes. Y todos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Insatisfechos, incómodos, inconformes. Y empezaron, no, porque lo quitaron, que no sé qué. Y era mi primer ciclo de estudiante del Colegio de Teología. Y entonces, él vino y fue a poner otro colegio. Y sabe que se llevó ese hermano 60 estudiantes. Y un amigo mío me dice, hey, mira, vamos detrás de él, porque él sí sabe que no sé qué y nos graduamos. Y yo tierno en la fe, porque yo como un año tenía que ser cristiano y me metía a estudiar Colegio de Teología. Yo no sabía ni dónde quedaba Génesis, hermano. Busquen Génesis, decía. Yo en el himnario, ¿qué alabanza es, hermano? le decía. Estaba tierno en la fe. Pero siempre el Espíritu Santo me guió a toda verdad. Entonces, fíjese. Y no me fui, le dije, me dijo el Señor, mira, y vos aquí en el tabernáculo, ¿por quién estás, pues? ¿Seguís a hombres o seguís a Jesús? ¿A Jesús? Entonces no me volví. ¿Y con qué? Dice Pablo, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. ¿Con qué gusto me da decir a mí? Tengo 22 años de pertenecer al tabernáculo bíblico bautista, amigo de Israel Hollywood. No conozco, perdón, central. No conozco otra iglesia. Me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque aquí queremos enseñarle que la constancia es la llave del éxito. A no moverse, hermano. Pero, claro, tienes que, ¿qué? Esforzarte por nunca separarte del redil. Esforzarse por nunca separarse del redil. Y número cinco, para ser una oveja de Dios va a ser necesario nunca confundir su gran amor a través de su disciplina. Porque el pastor, cuando va a cuidar a las ovejas, tiene dos herramientas. Diga herramientas, por favor. Una vara y un callado. La vara es un árbol recto, normal. Pero el callado es como con curva. Entonces, cuando la oveja llega a un risco, y tiene miedo porque la oveja es bien miedosa. Vea el que está a la par suya, por favor, dígale oveja. Entonces, cuando llega y el pastor sabe que si, por quererla librar, no se va a dejar. Y se va a ir al risco. Viene y suavemente, suavemente, mire. Le pone el callado aquí en el cuello. Y empieza a sonar, ¡ay, mi buen pastor! Y si de repente le pega el gran trabón, ¡buah! Pero fue por su bien. Entonces, hay ciertos castigos que Dios le manda. Es por su bien. Hay ciertas disciplinas que Dios le va a dar a usted, por su bien. ¿Sabe que hay ciertas bendiciones que Dios no nos da, por nuestro bien? Hay ciertos trabajos que Dios no le da, por su bien. Si ahorita anda pateando el alambre, hermano. Si muchos, muchos no sabemos manejar la bendición. Yo los veo serios, pero no me importa, hermano. Mire, sigamos. Nunca confunda su gran amor a través de su disciplina. Claro que Dios al que ama disciplina, dice la Biblia. Si usted es un hijo de Dios, y usted hace lo que usted quiere, y no le pasa nada, usted no es oveja del Señor, brother. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Aquellos que somos hijos de Dios, y cuando Dios nos quiere mucho, diga mucho. Si solo pensamos las cosas, ya nos pega el Señor, fíjese. De veras, porque hay ovejas que, que viera como, como, como hacen y deshacen, y no les pasa nada a usted. Viera los bolos. Ya, todavía, y parquean en el carro y dicen, manejo mejor bolo que sano. Bueno, dice, yo ni vaya a pensar echarme en una cerveja que quizás ya me dio cirrosis, fíjese. Es que no vaya, yo no vaya a pensar hacer algo malo. Donde Dios no me, creo que no me va a castigar es la fidelidad que le tengo a mi esposa, porque nunca he pensado bien hacerle infiel. Yo veo que usted goza, hermano. Ahí si no me disciplina. Bueno, sigamos, mire. Responsabilidad de un pastor. Separar sus propias ovejas de los demás. Si, usted es un pastor, usted es una oveja de Dios, él te va a separar. Y no vas a sentir, no te vas a sentir a gusto con esas otras ovejas con quien andas. Ya no se siente igual. Se lo digo porque yo he pasado ahí. Cuando uno es oveja del Señor, usted quiere departir con sus cheros, juega. Ya no se siente bien. Ya el Espíritu Santo a uno lo incomoda, fíjese. Usted quiere ir a bailar, porque usted es bueno para bailar. Y entra a la discoteca y se le acalambran todos los huesos. Y hasta el ridículo, y mejor le empieza a saltar, hermano. Ya no baila. Ya no siente. Sí. Porque Dios los separa. Sabe que cuando uno es hijo de Dios, yo le pongo en el caso del cigarrillo. A mí me encantaba fumar. Tengo cara de fumón, hermano. ¿Mmm? Qué bárbaro, hermana. Iba para diácono este año, pero de barrancada. Mire, créanme lo que, de las cosas milagrosas que Dios hizo en mi vida, fue quitarme la adicción al cigarrillo. Yo no podía, hermano. Pasé quizás como unos siete u ocho años fumando, pero bastante. Y cuando lo que Dios hace, lo hace bien, sabe que hoy me ofende ese cigarrillo. El humo. No lo soporto. Y eso le doy gracias a Dios. Porque cuando vuelvo a ver hoy para atrás, después de veintidós años, le digo, ¿cuánto me ha guardado Dios de tanto humo en mis pulmones? O sea, pero lo vuelvo a ver para atrás. Entonces, ¿Dios qué hace? Te separa, si eres oveja de Él. No te vas a sentir a gusto. Y responsabilidad de un pastor, guiar a sus ovejas a un lugar donde coman y beban agua para sustentarlas. Y número tres, protegerlas de cualquier peligro. Hoy he estado analizando ciertas cosas, porque es una gran responsabilidad. Usted no se da una idea el que usted sea mi oveja. Porque yo le tengo que dar cuentas a Dios. Y una de las cosas que menos voy a permitir es que alguien le haga daño a usted, fíjese. No voy a dar la vida, porque eso solo Jesús lo hace. Pues sí, digamos, lo deportan. Yo voy a orar por usted, hermano, pero no crea que me voy con usted. Voy a continuar aquí en la obra. Digamos, lo dejó su esposa, pastor, venga a dormir conmigo. Ve, yo no. Soy su pastor, no su amante. Es para que no se duerme, hermano. Mire, créamelo, y le dije hace poco a un hermanito, por favor, yo a esta hermanita, yo la considero como una hija mía. No me la haga sufrir. No juegue con sus sentimientos. Sí, porque no se vale, pues. ¿Me entiende? Yo a cada, a la hija hermana, yo la veo como una hija mía, a Mónica, al hermano. O sea, tengo una responsabilidad, mi mayor satisfacción es verle su vida realizada a cada uno de ustedes. Y si alguien, créamelo, y he estado ahí con esos conflictos, con aquellas personas que le quieren dañar su fe. Porque yo tengo una obligación, una responsabilidad, no ante usted, ante Dios. De velar por su vida espiritual, de que no le hagan daño. Entonces, mire, esto es acerca de la responsabilidad de un pastor. Algunos personajes bíblicos que pasaron por este oficio, porque el pastorado es un oficio. No estamos hablando el de ahorita, ya lo vamos a tocar, sino el de cuidar ovejas. En Israel, en esa parte del Medio Oriente, se practica mucho el cuidar o pastorear ovejas. Un personaje que pasó por ahí fue Moisés. Diga Moisés. Él pasó por ahí, por la escuela de aprender a cuidar ovejas. Y no pierda de vista, el egipcio pastorear o cuidar ovejas era una humillación. Usted no sabe cuántas gradas bajó Moisés para después llegar a ser el gran libertador de Israel. Hay muchas cosas que a usted le esperan si no se aparta del Señor, pero a veces va a tener que bajar gradas. Diga gradas, por favor. Pero espérese, no se mueva. Ya va a ver cómo Dios poco a poco le va a ir bendiciendo su vida. Otro fue David. Diga David. Otro que fue el pastor de ovejas. ¿Se acuerda cuando llegó Samuel a querer ungir al futuro rey? Y pasaron primero los tres hermanos y luego así hasta el séptimo y le dice, no tienes otro. Ah, cómo no tengo el menor. Y dice que pasó y que era de buen parecer. Era guapo David, ¿verdad? Yo cuando me veo en el espejo digo, Señor, ¿por qué no me pusieron David a mí? Pero ni modo. Edwin me pusieron. Mire, este, Jesús se llama el buen pastor. En el Evangelio según San Juan dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, da su vida por las ovejas. No pierda de vista esto. Recuerde que David, por ejemplo, cuando sacaban así a las montañas, habían animales, osos, leones, y cuando llegaba un león y agarraba a una oveja y se la llevaba, ¿sabe qué decía David? Ah, aquí tengo unas doscientas, hay que se lleve una. No, dejaba esa y iba tras esa y dice que peleaba con el león, le abría las mandíbulas y le quitaba la oveja. O sea, no permitía que quedara en las manos de ese animal. así hace Dios también. No importa. Y esto lo podemos aplicar, mire, no importa en qué tan garras usted esté, qué tan hundido usted en ese problema, no importa qué tan emproblemado, Dios lo va a rescatar desde ahí. Porque él es su buen pastor. Y si David, que era humano, que era un buen ejemplo, que fue un tipo de Cristo, pero fue más Jesús, entonces, Jesús se llama el buen pastor. Ahora, en la iglesia, mañana vamos a estar hablando de eso, vamos a continuar el estudio de los dones, vamos a hablar acerca del don u oficio de pastor en Efesios 4.11. Ya como un oficio de pastor, ya no de ovejas, sino de personas. Vamos a estarlo viendo mañana. Entonces, con todo este panorama que le he hecho, y tal vez pasarle y que reconozca si es oveja o no de el Señor, la oveja de el Señor, porque andamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Miren, aunque usted, créanme, aunque usted no diga que es cristiano, porque hay unos que no le gusta hacerse pasar por cristiano, calladito, tienen nada más eso. Usted puede estar en medio de cualquiera. Pero le van a decir, usted es diferente. Usted es mal creado, pero no la dice tan fuerte, fíjese. Usted es cristiano, fíjese que usted todo tilín te baila. Sí. Mire, usted es cristiano, es que fuma, pero fuma bien raro, fíjese. Mire, usted es del tabler, porque toma, pero toma poquito, fíjese. Sí, créamelo, usted, si es oveja de Dios. Ahora, vamos a ver entonces, conozcamos cuatro ventajas de ser una oveja de Dios. Una de las ventajas es que vas a llevar una vida de fe y no de emoción. Una vida de fe y no de emoción. cuando usted es una oveja de Dios, usted vive una vida de fe. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? La certeza. Y la convicción. Fíjese, dos cosas. Hay seguridad y hay convicción. ¿Amén? Dos cosas, hermano, que tiene una oveja de Dios. Seguridad y convicción. O sea, que usted va a vivir una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Una vida de fe es que se presentan momentos difíciles, pero usted sabe en quién ha creído. Hay momentos de dificultad, pero usted sabe que Dios lo va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque su vida está basada en fe, no en emoción. El emocionalista, oiga bien, la palabra no la guarda. El emocionalista, su vida espiritual es pasajera. La de nosotros es hasta que Cristo venga y por toda la eternidad. Una vida de fe. Una vida de fe ¿sabe cómo es? No se siente bien uno si no se congrega. Ahí estamos en la cama. Ay, para acá, para acá. Sí, una vida de fe. Tenemos luchas. Ay, yo no quiero ir al culto de Marta, este horario de la ciudad. Ay, no sé, pero ay, ay, me voy a ir, pues, y ahí va. Porque no se siente bien. ¿Por qué? Porque usted es un creyente de qué? De convicción. Usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que en la casa de Dios están las mejores respuestas. Tiene que aprender, hermano, a vivir una vida de qué? De fe. De fe. De fe. Usted sabe que está seguro y tiene convicciones. mire, muchos de acá no nacimos en este país. A mí muchos me confunden que piensan que yo nací aquí, pero yo no, hermano. Yo me creé allá en San Marcos, ahí por el mirador. Sí, y mire, hermano, créame lo que este, y nos venimos para acá. Pero sabe que, como se llama, yo no he cambiado, en algunas cosas sí, me he vuelto un poco más gordito, yo sé, pero, pero mis convicciones de fe yo no las he cambiado. No las he cambiado. Yo sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esto funciona. Y hay promesa en esta tierra y en la eternidad. Porque hay muchas cosas que usted puede hacer y puede vivir, pero cuando se muera no se va a llevar nada. Vea su carro, por favor, y cuando se muera, Carmelo lo va a lograr. Vea ahí, mire, sus ahorros. Ahí andan ahorrando, ahí andan ahorrando y cuando se muera, ahí le van a caer todos los hijos. Cha, cha, mira mi tata lo que nos dejó. ¿Y usted no lo disfrutó? Créamelo. Entonces, número uno, veamos los beneficios. Vas a llevar una vida de fe y no de emoción. Porque la emoción es pasajera, brother. la emoción no dura. La emoción no dura. La fe permanece hasta que Cristo venga. No, hombre, olvídese. Porque mucho, tristemente, ¿verdad? A mucha gente vive en un cristianismo de emoción, no de convicción. El cristianismo de convicción es, aunque no quiera, aunque no desee, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Ese es de convicción. Entonces, vas a llevar una vida de fe. Número dos, Dios te pondrá en lugares especiales. diga especiales, por favor. Muchos sabemos que por lo que, sé que aquí en Los Ángeles está un poco convulsionado, pero jamás comparado con nuestros países. Jamás. Por ejemplo, de donde yo vengo, al anciano, no se respeta en las paradas de buses, hermano. Mire, allá todos somos iguales, dicen, hermano. Llega el bus y ahí está el ancienito con el garrote. Así se queda, mire, que todos se subieron ya. Sí. Aquí cuando viene uno, ¿verdad? Vemos que todos esperan que pase la silla de rueda. Allá no hay de esos bases, pero de donde yo vengo. Allá hay una discriminación increíble para el hándicap. Una discriminación increíble. Allá no valen los valores ni principios. Y cuando venimos acá, la seguridad. En diciembre, me acuerdo, le mandamos un teléfono a mí, dos pistolas le acaban de poner en ese época. es la universidad. Por lo menos usted aquí, quieras o no, en seguridad, estamos un poco mejor. Quieras o no, acá, mire, hermano, comida, estamos mejor un poco acá. mire, si vemos su foto hace tres años y de ahora, venía por un chucho finca. Ahí dice, ay, es que son las hormonas las que le inyectan. Mucho se harta, hermano. Las hormonas. Va a creer. ¿Sí o no? Ahí decimos, ay, es que muchas hormonas le meten, mucha carne le zampa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, mire, ¿a qué lugares especiales te ponen? No, de veras, compárese. A mí me hubiese gustado que hubiera guardado el pantalón que trajo acá por primera vez. Mire, 28, era el suyo, y hoy 34. Imagínese todavía más. Mire, mire, hablemos, te pondré en lugares especiales. ¿Cuáles son los lugares especiales que usted va a poner? Número uno, la iglesia. Este es un lugar especial. Hermano, cuando entre acá, no entre religiosamente, venga a sentir la paz de Dios en su vida. Tómese un cafecito, está bien, pero vengase a sentar un día aquí, tranquilo. Escuche una alabanza que estos casi no ponen, pero instrumental, ahí escuchando. Venga a sentarse, venga a hablar con Dios. Hay unos que, ya todavía, ya comenzó el culto, sigamos platicando, y 4 a 0 ganó España, vos. No, venga a hablar con Dios. Este es un lugar especial. ¿Sabe que aquí? Y no lo digo así como, como, despectivamente, pero aquí, aquí se me olvida que tengo problemas, fíjese. Ahí están, pero estoy descansando en el Señor. Porque todos tenemos problemas, todos. Todos pasamos tristeza, desesperación, hay veces por los hijos, desesperación, porque no tenemos pareja, porque no hay trabajo, pero véngase para acá. La iglesia. Y el otro lugar, pastor, el cielo. Este es una peregrinación. Este no es el final. La iglesia solo es una muestra de que ahí en el cielo la vamos a pasar súper bien. Démosle un aplauso, yo creo que eso se lo merece. Número tres, para avanzar. Algunas ventajas de ser oveja de Dios. Nunca faltará esa palabra viva a tu vida. Cuando eres oveja de Dios, nunca va a faltar esa palabra viva a tu vida. Esa palabra viva que usted necesita. El martes, me acuerdo yo, un hermano que quizás ya no quería servir, no sé qué problema tuvo. Y escuchó el sermón y dijo, el martes de la semana antepasada, perdón, porque la semana pasada tuve, no, el martes pasado. Es que venía ya desanimado y no sé qué. Y escuchó la palabra y dijo, sí, la palabra. La palabra. ¿Sabe que cuando usted es oveja de Él, Él nunca le va a faltar a usted esa palabra de vida que usted necesita? ¿Qué dijo Jesús? No sólo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted no come? Se muere. ¿Sí? Porque ya no tiene energía, porque ya no tiene nutrientes. Así también es la vida espiritual. ¿Sí? Si usted no lee su palabra, si usted no se congrega, si usted no ora, usted se está marchitando espiritualmente. Pero cuando usted es oveja de Él y usted entra por esa puerta y usted viene con una gran disposición, porque unos vienen bien en arrogantes. Vamos a ver qué chistes se echa este ahora. No. Cuando viene usted con esa disposición de, no me hable, hombre, cállate. Yo quiero poner atención al sermón. Cuando viene con esa disposición, usted se lleva un mensaje claro de Dios en su vida. Pero claro. Y usted dice, no, hombre, mira, tenemos un pastor brujo, vos. Porque toda mi vida, sabe, fíjate. Vos le contaste que me fui a chupar anoche, vea. No, hermano. La cara que anda lo dice todo. ¿Vos le estás contando que tenemos problemas en la pareja? No. No, es la palabra de vida. Es la palabra viva. ¿Qué dice? Que es más cortante que una espada. Y yo sé que hay veces duele la verdad. Yo sé que hay veces incomoda. Porque hay unos que ponen esta aquí, tal vez en esta ya no me pega y vuelve otra vez y todo cacheteado sale. Pero sale rejuvenecido. Sabe que Dios nos ama. Entonces, la ventaja de ser una oveja de Dios es que nunca va a faltar en tu vida esa palabra viva. La palabra de Dios es persuasión, ánimo, reprensión. Sabe que en medio de la palabra hay consuelo del Espíritu Santo. Hermano, si usted nunca ha venido los miércoles en amaneciendo con Dios, usted no sabe la gasolina que está desperdiciando para seguir adelante. Solo estamos hablando de promesas, promesas de Dios en tu vida. Y unos versículos, hermano, que tal vez los doyó otros hermanitos, pero que uno los marque y dice, con este tengo para seguir adelante. Y tal vez venimos, hermano, pero tan desanimados o tan emproblemados, pero es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos hemos venido, pero súper decaídos más de alguna vez a la iglesia. Con problemas, pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos agarra, nos consuela y nos sentimos con ánimo para seguir batallando con ese problema. Número cuatro, para terminar, algunas ventajas de ser oveja de Dios es que nunca conocerás el extravío. nunca. El pastor conoce el lugar y sabe dónde es su oveja para estar mejor. Lo mismo ha hecho Dios contigo. Le voy a poner, esta es una herejilla mía. cuando usted verdaderamente anda buscando de Dios, cuando usted anda verdaderamente buscando de Dios, o sea, usted quiere conocer a ese Dios que todas las religiones mencionan, ¿amén? Y usted viene y póngale, va a los testigos de Jehová, va a los mormones, cualquier religión, Dios le muestra el camino correcto para que usted encuentre la verdad. Cuando usted anda buscando verdaderamente a Dios, usted no se va a extraviar, pero ¿cuándo? Cuando usted es oveja, pero cuando usted no es oveja, usted solo oye la voz, pero hace lo que usted quiere, entonces no es oveja, entonces usted va a terminar extraviado. Por eso, yo pienso que Dios te ha traído para que deje ya los extravíos y te conviertas en una verdadera oveja de Dios y disfrutes de todas estas ventajas. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. aplausos. aplausos. Aplausos.